Hola, televidentes, buenas tardes. Pues mire, lo que sabemos hasta el momento es que él no aceptó estos hechos por los cuales se le acusa y por los cuales estaría rindiendo audiencia aquí en la JEP en estos dos días en Medellín. Víctimas hicieron un plantón a las afueras del lugar donde se realizó la diligencia. Pidieron incluso que el general retirado sea expulsado de la JEP, porque según ellos no quiere decir la verdad. La audiencia privada de la JEP duró dos días y tuvo la participación acreditada de 27 víctimas. Allí, el general retirado Mario Bontoya rindió versión libre por falsos positivos cometidos en Antioquia durante el 2002 y el 2003, fecha en la que el militar era el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército. Mientras se realizaba la diligencia, las víctimas hicieron un plantón. Venimos a exigir que haya verdad plena y contribución al esclarecimiento de los hechos que se le señala. Son 232 casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y por los cuales se le va a preguntar. Según la JEP, hay documentados 6.402 casos de falsos positivos. De esos, 232 ocurrieron en Antioquia, en las regiones de Urabá, Norte y Oriente. Las investigaciones dicen que de esas desapariciones forzadas serían responsables seis unidades militares adscritas a la Cuarta Brigada al mando del general retirado Mario Montoya. Las víctimas necesitamos verdad porque sin verdad de ninguna manera puede haber justicia, de ninguna manera. Por eso les decía que todos los diálogos de paz, ninguno ha funcionado ni ninguno funcionará porque no ha habido verdad. Esta es la segunda vez que Montoya rinde versión libre. La primera vez guardó silencio. Los hechos por los cuales estaría siendo investigado el general retirado ocurrieron en los años 2002 y 2003 en diferentes departamentos de Antioquia, específicamente en las regiones del Norte, Urabá y el Oriente. Y mientras él era el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército. Información desde Medellín, Rosy, usted tiene más noticias.